Mando que te esfuerces y seas valiente, no te van a ir en mayo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Doy gracias al que me revistió de poder a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio como baterillista. Más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la misericordia. Pelea la buena batalla de la fe, echa en mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión delante de muchos testigos. Nuevamente hago estas preguntas para ti, Jehová, y tú respondes, y lo prometo que Dios me ayude. Amén. Prometes delante de Dios y ante los hombres, cumplir con el ministerio al cual Dios te ha llamado. Sí, lo prometo que Dios me ayude. Amén. Prometes esforzarte en todo aquello que hagas trayendo siempre gloria y honra al nombre de Jesucristo. Sí, lo prometo que Dios me ayude. Prometes apartarte de toda avaricia, vanidad, celos, envidias, y de todo aquello que pueda dañar tu carácter en el ministerio para el cual has sido llamada. Cumple con tus promesas, Jair, y que Dios te ha ido. Amén. Amén. ¿Estás contento? Amén. 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 A Dios, a Dios le ha aplacido llamarte a este ministerio de, como baterista, el Espíritu Santo te lo ha confirmado de alguna manera. como representante de Dios y ministro de esta congregación, te recibo de manera oficial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén, Amén, Amén? Amén. Y le digo que seguimos porque yo quiero orar por la hermana Abigail. ¿Dónde está? Aquí está Abigail. Aquí está Abigail. Y voy a invitarte a ver lo que pase. Gloria a Dios. Voy a leer. A Abigail o para Abigail. Esta escritura. Y es la que se encuentra en Marcos capítulo 10. La 13 en adelante dice. Y le presentaba a niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Pero viéndolo Jesús se enlinó y le dijo. Dejá a los niños venir a mí no se los impidae. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios. Como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos. Poniendo las manos sobre él. Los bendecían. Vamos a invitarles hermanos. Vamos a invitarles a que. Oh quédese así como está. Quédese así como está. Padre gracias te doy Señor porque es un privilegio poder celebrar la vida que tú nos regalas. En el caso de Abigail Padre mío bendito del cielo. Es una de las nietas que tú nos has dado como familia. Y nos sentimos muy muy contentos por ella. Y por toda la familia que tú nos has provisto. Pero en esta tarde particularmente Señor. Te doy gracias. Y mi alegría. Específicamente es hoy día. Por la vida que le ha dado a esta niña. Te ruego Padre que en la medida que el tiempo corra. La niña vaya adquiriendo conocimiento de tu palabra. Y que de esa manera te conozca mejor a ti. Llévala de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ya nos has permitido ver. Poder ver. Unos buenos principios en ella. Como niña aún. Y creo Señor. Que nos permitirás ver. A una niña. Ya como joven. Sirviéndote en la obra del Señor. Gracias por lo que has hecho. Por lo que haces y por lo que harás. Te pido que la bendigas. Que bendigas a su familia. Que bendigas su casa. Y que bendigas el trabajo de su papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno vamos a cantar muchachos. Porque de qué vamos a hacer. No te he vuelto mija. Y mi amor. No te he vuelto mija. No te he vuelto mija. Hoy este cielo se reemplazaron. Las esbelitas mirando estas. Hoy que es el día de tus oflia. Dios te ha dado un acto más Y el Señor viene para alumbrar el rey Y eso le siente prosperidad Felicidades, felicidades Deseamos todos del corazón Felicidades, felicidades En los caminos del Señor Felicidades, felicidades Deseamos todos del corazón Felicidades, felicidades En los caminos del Señor Deseamos todos con alegría Para desearles felicidad Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas mirando el estar Hoy hasta el día de tu cumpleaños Y eso será un año más En soñarte para alumbrarte Y en silenciarte Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Deseamos todos del corazón Felicidades, felicidades En los caminos del Señor Felicidades, felicidades